Radio, en tu radio, en radio, en internet Odín, usted ha pedido la réplica en cuanto a lo que pronunció el doctor Bernardo Flores Asprilla ¿Qué tiene que decir? Bueno, que yo jamás he pronunciado ni en recinto cerrado, ni en recinto abierto Ni en plaza pública, por ningún medio de comunicación He lanzado una frase para demostrar de Bernardo, del doctor Bernardo, del representante de la Cámara Él me imputa el que yo lo haya tratado despectivamente de campesino Pero si tú, Mario, y los oyentes acuden a cualquier diccionario Se enteran de que campesino es el que se dedica a las labores del campo Es una persona que produce En mi caso particular, yo diría que es un honor que a uno le digan campesino Y voy más allá Resulta y pasa que si hay una familia Si existe una familia en el escenario político Que haya apoyado a personas que por sus orígenes no son de la ciudad capital Eso hemos sido precisamente nosotros Yo recuerdo que en alguna ocasión Por primera vez traje de Cali O postulé a una persona que vivía en Cali Y era oriunda del Bajo Baudó Y vino y desempeñó una gran labor Como contralor general de seccional Aquí en Quito Yo recuerdo como apoyamos Hicimos campaña por el doctor John Jairo Mosquera Navarro Que no es propiamente de Quito Yo recuerdo que también lo hicimos Por el doctor Francis Ceballos Que no siendo de Quito Uno podría decir que es campesino Igualmente hemos hecho con representantes a la cámara Que no es del caso mencionar Porque la idea Mario no es entrar en polémica Así lo decía yo por el medio escrito del Whatsapp Que jamás había lanzado esas expresiones de ese tipo Se lo dije a mi gran amiga Rosario Que quiso interceder en esta polémica Entonces esa es mi respuesta No es cierto que yo utilice ese tipo de apreciaciones Comentarios mal interpretados Que todo el mundo cuando uno no es monedita de oro Para caerle bien a todo el mundo Ponen en boca de uno lo que uno no ha dicho De manera tal que si eso es Para mí no es una ofensa Si de alguna manera lo haya expresado Para mí antes eso representa un honor Que a alguna persona le pongan el apelativo El adjetivo de campesino Cuando es muy honroso producir Para la gente que vive en la capital Bueno la discusión se dio en la plataforma social Si yo cambio, choco cambia En el grupo que tenemos en Whatsapp Ahí el doctor Odin solicitó la réplica a este anuncio Que hizo el doctor Bernardo Flores Asprilla ¿Usted se siente campesino? Yo de origen es campesino ¿Y orgulloso dice que se siente ese campesino? Bastante Yo soy de padre Mi padre nació en Yuto Aquí en el Atrato Y la familia de mi papá era del río Munguido De allí la ascendencia que tenemos nosotros Electoralmente en el Atrato y en el río Munguido Porque hemos sido unas coronas supremamente serviciales Con nuestros familiares y con nuestros amigos Y si alguna vez alguien llega a decirle A uno campesino ¿Por qué no lo he dicho? A mí que me muestre una prueba sumaria Una audio Un video De alguna locución mía Donde yo haya expresado esto Y le creo Pero de lo contrario no voy a creerle Pero porque me importa lo que diga el representante Es que además él es vocero de todos los chocuanos ¿Cómo no le va a importar lo que diga? Bueno, lo que no le importe es lo que yo diga Nos representa a usted Nos representa a todos Sí, nos representa a todos nosotros Entonces a mí sí me importa lo que él Y distintamente de color político Exacto O de las pequeñas y cordiales diferencias Que podamos tener Porque igual lo que él dice Como representante Es por decir de alguna manera Para orientar a la opinión pública Y lo que yo no estoy de acuerdo Es que él trate de ubicar ese término O esas palabras Para tratar de ganar adectos En algún sector importantísimo De la población Que vive precisamente Trabajando para los que viven en la ciudad ¿Usted quiere decir que se está aprovechando De la situación de alguna manera Para sacarle provecho en esta época electoral? Pues yo diría Porque es que yo no he dicho eso Existen correveidiles Que aprovechan esta oportunidad De los nervios Algunos candidatos se sienten perseguidos Todo el mundo Yo que soy un peón de brega De la campaña de mi hermana Siento a veces culevilla en el estómago Por informaciones que le traen a uno De que van ganando en quito De que van ganando en tal parte Entonces uno revisa Y no deja a uno de darle nervio Entonces puede ser Que estos correveidiles Fueron a donde él a informarle Que yo había dicho Pero no hay una prueba Pero no hay una prueba No hay una grabación No hay un audio No hay absolutamente nada Que en la que él pueda evidenciar Que yo me manifesté de esa manera En contra de él Si lo sentamos a hablar a ustedes ¿Ustedes se sentarían a dialogar Con el doctor Bernardo? Yo pienso que en este momento No hay tiempo No hay tiempo Pero una vez pase Una vez pase las elecciones Tenemos que sentarnos O sentarse él Con los directivos del partido Que hoy no lo están apoyando Que a mí no me utilice Porque yo ya estoy casi Que en uso de buen retiro A mí me gusta esto que usted hace No con el profesionalismo Que usted lo hace Soy un aficionado Mario, te cuento Y me dedicaré a eso Pero también proponderé Porque una vez termine Sea cuáles sean los resultados Se siente para el bien Del departamento de Chucó Y para el bien De la organización política A la que pertenecemos él y yo Sentarnos a diseñar estrategias De caras al futuro De la organización y del departamento Ese podría ser el panorama En caso tal Todos aspiran a ganar En esta lista del partido de la U Está la Ana Cita Salas Está la doctora Astrid Sánchez Monteteoca Y está el doctor Bernardo Flores Asprilla De no ganar Bernardo Flores Asprilla O si no ganase ninguno de la lista Y ganase la lista liberal O la lista de cambio radical Ustedes Eso los obliga a sentarse también A recomponer cosas Y a mirar A reflexionar Por supuesto que sí Mario Yo soy un enfermo de la política Me encanta la política Como el arte de servir Mire para mí Yo sí que me he divertido En estas elecciones Incluso llegar Como es mi estilo A pedir esa bebida artesanal Que muchos la toman Pero niegan en público Que la toman La balsámica La balsámica En general En todo nuestro Y en medicina Para quitar el frío En la mitad del cuerpo En la cintura De manera tal que yo Como tengo un concepto De la política Muy claro Yo no veo Ningún impedimento Para que Nos sentemos No solamente con el doctor Bernardo Así No alcancemos La credencial Por supuesto que eso No está dentro De nuestros cálculos En cabeza de la doctora Astrid Sánchez Monteteoca Con todos Yo soy un enamorado De la palabra Chocuanismo Yo ¿Y qué pasó ahí? Pues yo no sé ¿Qué pasó ahí? Que no En principio Mario Yo creo Que algunos líderes cínicos Con el perdón de ellos Se negaron A entender una realidad Que hay una dirigencia política Tradicional Los viejos Como algunos lo llaman Que todavía tienen sus amigos Que convocan Que direccionan Y a ellos Como que los tuvieron alejados De las posibilidades De armar equipo Con ese tradicionalismo Con ese tradicionalismo Entonces ellos excluyeron Fueron excluyentes Y empezaron a lanzar candidatos De los nuevos De ellos De los cívicos De los emergentes Y dejaron en el cuarto de San Alejo A los grupos tradicionales Y a mucha otra gente Que no la convocaron No le llamaron la atención Y que de la noche a la mañana Inundaron esto De candidatos foráneos Yo he dicho En el partido de la U Nosotros no éramos quienes Para imponer disciplina de perro Me refiero a señalarles Un candidato Y que ese fuera De los afectos De nuestra militancia Porque nosotros En esencia Hemos sido chocuanistas Yo le pude enumerar Desde cuando se inicia La circunscripción nacional El caso de Arturo Lincón A Calcedo Posteriormente A la misma piedad Córdoba Después Jesús Dora Débora Arce Caicedo Arce Jesús Lozano Asprilla Y los dos últimos periodos Nuestra hermana Es decir que jamás Hemos apelado A apoyar Un senador Foráneo Y conste Que lo he venido diciendo Yo no soy quien Para decirle a la gente No voten con Roy Barrera No soy quien Para decirle No voten con Esto Germán Moyos Aunque a él Si le tengo Yo particularmente Una especie de veto Yo Yo Esa es una especie De objeción De conciencia Porque Lo veo a él Y veo a Luis Fernando Duque Como De las personas Más radicales En contra De los intereses Del departamento Del Chocó Pero Hay a los que los apoyen Esa es su situación Es personal Y ellos Verán Lastimosamente Quienes no pudimos Vimos nosotros Los chocanos Como nosotros Yo He manifestado Que qué lástima Que no Saquen una votación Digna En el caso De Antonio Andrade Lo comentábamos Extra micrófono Y algunos otros Que son Figuras valiosísimas Que Les cabe El Chocó En la mollera Como dice uno Que Tienen mucha Información A través De la cual Se pueden presentar Propuestas Adaptables A las situaciones Que vive Nuestro departamento O la gente De nuestro departamento Por manera Que Es doloroso Lo que va a suceder Yo algún día Dije que me Producía náuseas Al sentarme En la segunda Y ver los afiches De Germán Hoyos Y de El señor Luis Fernando Duque De frente Está empapelado Usted sabe Usted se recorre Que y usted sabe Que está empapelado Con esas dos figuras Que fueron Muy duras Con el Chocó Y pienso Que con La dignidad Del pueblo Está Víctor Copete Está Edric Gutiérrez Don Popo Vanessa Aguilar Moreno Está Antonio Andrade Bueno No sé No sé quién más Se me queda Por fuera Luis Evelich Al Senado De la República Entre otros nombres Que ahorita Se me escapan ¿Cuántos votos Pueden poner Todos juntos? Muchos Yo Yo lo que veo ¿Cuántos van a sacar Ellos no? ¿Cuántos pueden poner? ¿Cuántos Cree usted Que pueden poner Para estas próximas elecciones Teniendo en cuenta Lo que usted Ha pronunciado De esa Falta Yo lo que veo Le digo Con El dolor De Chocuano Es que Las votaciones De ellos Que van a recibir Ellos Son Muy ridículas Por decir De alguna manera Y de allí Ese dolor De Chocuano De ver Que No va a ser Tigno El comportamiento De los electores Del departamento De Chocó Por Esa polarización Por esa Dispersión No fuimos capaces Fuimos capaces Nos cuesta Nos cuesta Nos cuesta Valorarte A ti Mario Valorar lo que tú haces Nos falta Valorar lo que tiene Víctor Lo que tiene Luis Evelis Lo que tiene Antonio Andrade Lo que tiene En fin Todos los que están Aspirando Todo Porque hay gente Muy buena Hay gente Bien calificada Como se decía Y a uno le duele eso Yo como le dijera Me gusta Algunos Y he invitado A votar Por ellos Con el respeto De los electores De mi partido Que han escogido Otros candidatos Pero yo particularmente Si en mí Estuviera la capacidad De orientar La opinión De mis electores Yo la orientaría Por uno De los Chocuanos Y yo he hablado Muchísimo De Antonio Andrade Porque lo conozco De cerca Porque me ayudó A preparar Algunos debates En el Congreso ¿Qué le falta? ¿Qué le falta Antonio Andrade Entonces? ¿Qué le falta Para...? A él le faltó En principio Hacer unas alianzas Estratégicas Con los sectores Tradicionales A todos Le faltó eso Llamarlo Independientemente Inclusive ponerse Un tapabocas Si era que Olían los feos Los dirigentes Tradicionales Pero hacer alianzas Estratégicas Frente a lo fundamental ¿Sí? Porque el Chocó Necesita De soluciones Estructurales Yo siempre he hablado Del régimen De sección Que heredé Del acervo Ideológico Y programático De Borreta De Olozano Pero yo le he oído Frases Por ejemplo Al doctor Luis Gilberto Murillo De medidas De choque Yo le he oído A Luis Gilberto Por ejemplo Hablar de De una especie De plan Marshall Porque eso es lo que Necesitamos Realmente Choque Porque es que Nuestras condiciones Nos da para que Se nos trate Diferente al resto Del país Desarrollado Nosotros no podemos Sorbonar nuestros problemas Compañitos de agua Cubia Tibia Nosotros tenemos que Retomar Eso que Todo el mundo Sabe que hizo Pero como lo hice yo Entonces nunca nadie Le ha dado El valor Del contenido De ese artículo 14 Transitorio Del acto legislativo 01 Solamente la universidad Y algunos pensadores De la universidad Me dice el mismo Antonio Andrade Que este Acto legislativo Está vivo Está aún vivo Y que se puede Reglamentar Se puede retomar Se puede retomar Pero la gente No le paró bola Porque acá vivimos De ese tema No valoramos Lo nuestro No valoramos Lo que tú haces Lo que hace el otro Porque siempre tenemos Una No sé si es producto De nuestros orígenes El problema Transgeneracional Sí Exacto Entonces Uno no sabe Pero la verdad es eso Y después entramos En peloteras pequeñas Como la ley De compensación Del impuesto predial Que lo presentamos Varias veces En el Congreso De la Revolución Como ley Como ley Como ley Yo escuché incluso Al doctor Bernardo Decir Que él había encontrado Ese proyecto En los archivos Del Senado Y alguna vez Yo dije que Era una especie De plagio Y se me vino El mundo encima Porque si tú En cuentas En un archivo Algo fue porque Alguien lo hizo ¿Cierto? Diferente a mí Yo pensaría eso Pero esto no es Para Porque yo también Inclusive Esto Al doctor Edilberto Murillo Tello Que en alguna época Fungió Como Asistente Del doctor Bernardo Le copié O le transmití Que se interesaran En eso Como también A Imáez Aldana En eso Que estaba allí Y del que fue Ponente Mauricio Liscano Y algunos otros Importantes Congresistas Pero que no César García Sánchez Era secretario General De la Bancada Conseguimos Unos recursos Para cuantificar El volumen De área Titulada Colectivamente Eso lo pagó La USAID Avanzamos mucho Pero por sobre todo Un crédito A quienes Ayudaron a parir A concebir Esa idea Darío Cújar Darío Areisa Freya Meri Mosquera El mismo Marcos Timbutí Que hace un programa En realidad Para el San Juan Edilberto Murillo Tello El mismo Antonio Andrades Es de los padres De esta idea Yo creo que el crédito Es para ello Porque uno a la larga Es un vocero Y uno se encarga De presentar A consideración Del Congreso Lo que la gente Le aporta a uno Lástima Que yo ya No pueda Ejercitar En el Congreso De la República Pero yo Creería que Astrid O cualquiera El que salga elegido Mejor dicho Debe hacer De su unidad Legislativa Una especie De mesa técnica Una mesa técnica Integrada Por un Alto porcentaje Por personas Que aún no siendo De nuestra Cauda política De nuestra organización Les quepa El chocó En la cabeza Esto no se trata De Es el chocó El que está De por medio Y darle una Una Que le diría yo Una mensualidad Que es lo que se gana Una persona Para que produzca Hay que pagar Bien Y hay que pagarle Al que sepa Uno no le puede pagar A una persona Por pagarle Hay que ser justo Hay que ser justo En el terrorismo En muchas Vertientes políticas Del departamento Del chocó Porque siempre Tienen que ser Los mismos Con las mismas Hoy por ejemplo Usted ve la lista Del partido liberal Y la gente critica William Alavi Córdoba Milton Córdoba Mayoma Y Carolina Córdoba Curi Es decir Tres Córdobas En una misma lista Y entonces Se ve la continuidad También en la familia Sánchez-Montes de Oca Y se ve la continuidad También en el torrismo Donde ¿Por qué no otra persona? ¿Y por qué siempre El Garolices Torres Con los mismos Los Sánchez Con los En fin ¿Qué pasa ahí? ¿Y cuál es su concepto? En cuanto a ese tema Tan sentido Porque no es fácil No es fácil De pronto Para ustedes Para aquellos Que le hacemos esta pregunta Explicarlo Y dar una explicación Pero sé que usted Es una persona Sensata Y podría Ponernos en contexto En cuanto al tema Mire Nosotros Podríamos decir ¿Por qué John Jairo Y nosotros? ¿Por qué Francis Y nosotros? ¿Por qué Bernardo Y nosotros? ¿Por qué Cuando yo Le di ingreso A Joaquín Garcés Palacio Y nosotros? ¿Por qué Ismael Aldana Y nosotros? Nosotros Hemos sido Una familia Muy Muy Sensata Como usted dice Pero fíjese usted Que nosotros Venimos De seis años Prácticamente De ayuno Político Patrocinio Fue secuestrado En el 2013 Yo viví El problema De la parapolítica Por cuatro años En ese interregno Esto Sufrimos Las consecuencias De la Condición humana Mucha gente Mucha gente Creyó Que Patrocinio Estaba Muerto Si Lo daba por muerto Y mucha gente Se acercan a él Saltó del barco Como de Las ratas Saltaron del Titanic Cuando se estaba Hundiendo eso Y A uno Le parece Que la gente Debe tener La mayor Consideración A las personas Que le han ayudado A crecer Políticamente O económicamente O académicamente Porque hay personas Que ayudan Hay personas Que ayudan En el caso Particular El doctor Patrocinio Yo pensaría Que es como un mecenas Que es una persona Que tiene En su ADN Esa capacidad De servirle De servirle A la gente Y entonces Ahora cuando Nos reunimos En familia Precisamente En el sitio Donde secuestraron A Patrocinio A una finca De descanso Que tenemos De recreo Nos pusimos A analizar Todo este tipo De situaciones Y la mayoría De las personas Dijeron Frente a lo que Nos había sucedido Que había Que seguir En la lucha Porque no podíamos Abandonar A la gente Que dependía De alguna manera De nosotros Pero que había Que hacerse En cabeza De una persona Cercana A la familia Y esa persona Era precisamente Astrid Es que la gente No mira Sino el hecho Que sucede En todas partes Allí de la frontera Sucede Con los galanes Sucede Con los Que diga yo Con los charles Sucede Con los yeras Sucede Centroamérica Sucede Latinoamérica Eso está Yo como voy A negar Que Edgar Ulises El que hace La política Pues hay que Son las que Quieren desplazarlo A él Sin hacer El trabajo Que él hace Entonces Él como le va A entregar Su trabajo A otra persona Los Córdoba Los Córdobas Que son los que Más notorios Que eso Tienen del siglo Pasado Ellos son los que Hacen la política Uno ve a Doña Nubia Córdoba A su edad En los barrios Llevando la ayuda A la gente Invitando a votar A votar A votar Por su sobrina Y así Ve uno a William A William Alavis Porque ellos Son los que Hacen Y usted No ve allí Haciendo cola A muy poca Gente Que con el Derecho De representar También los Intereses De su Organización Política De pronto Se sienten Como le dijera Golpeados Porque no hayan sido Escogidos Si Pero hay gente Reclamando espacios Hay nuevos liderazgos Que han trabajado Para estos grupos Políticos Que vienen reclamando Espacios Y pues No se les Hacen Yo le pongo un ejemplo Los espacios Se los había ganado El doctor Bernardo Y precisamente Se le dio su oportunidad O se ganó Su oportunidad Ustedes se sienten Traicionados De alguna manera Por Bernardo No como familia Sino como grupo político Yo particularmente No porque yo soy Soy una persona Es la gente La que debe escoger Hoy Entre él Y de pronto Un miembro De la Casa Sánchez En una competencia Sana En una competencia Leal En una competencia En la que no se Pueda decir Las cosas O escupir Para arriba Porque nos cae En la cara Eso podría ser Lo peor Son ocho años Donde el rector Van a cumplir ocho años Entonces a nosotros No se nos puede indicar Que no hemos Abierto las posibilidades Para que otras personas Lleguen allá Yo ya le decía Lo que nos ha pasado Incluso Alcaldías cuestionadas Como la de nuestro amigo John Mayer ¿Sí me entiendes? Como la del mismo Francis Entonces Y hemos coayudado A llegar a mucha gente Y hemos hecho alianza Con Juli Bargo Hicimos alianza Ahora con Domingo ¿Y por qué caen Todas esas Presiones Todos esos Cuestionamientos Que hubo en esas Alcaldías Pasadas En esas administraciones Pasadas En el nombre De los Sánchez Monteteoca ¿Por qué? Cuando no es Cuando no es La familia Sánchez Que está Ostentando el poder En ese momento Claro Porque fuimos Los patrocinadores Fuimos Los que Los aupamos Para llegar No nos queda Sino eso Nos queda Que somos Nepóticos Nos cae El cuento De la corrupción Yo te decía Extra Extra micrófono Que El patrocinio Le ha ganado Todos los peitos Al Estado Cada canazo Que cuente la gente Cuantos canazos Se llevó patrocinio Si Y ya fallaron Todos los canazos En favor de De él De indemnizarlo De resarcirlo Pero como a él No le gusta hablar Él es Muy poco dado Al micrófono Debe hablar más Debe hablar más Porque Claro Cuando usted no habla Si La gente lo culpa Y entonces queda siempre Como culpable Es que mire Yo creo que No los medios No han sido injustos Sino que nosotros No lo hemos sabido Utilizar En nuestro propio beneficio Porque es que hoy No hay un solo miembro De la familia Sánchez Montenegro Condenado Por corrupción Sin embargo Tenemos ese Y que somos Una familia Son 13 mujeres Y no hay una sola Que haya ido Un día A la cárcel Quienes han ido A la cárcel Ha sido El doctor Patrocinio Y yo ya le decía Yo injustamente El doctor Patrocinio Porque todos los pleitos Los tiene que pagar El Estado Y yo que estuve Por un cuento De parapolítica Y su caso Como va Precisamente De ese cuento De parapolítica Ahora me escribió Precisamente El doctor Eduardo Cifuentes Que es mi abogado Y el jueves Perdón Ayer Hubo una reunión Con la CIDH Que está en Bogotá Y tienen una cita Hoy precisamente Para preguntar Sobre La demanda Ya fue admitida La Comisión De Derechos Humanos La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Está en Bogotá Y estamos en eso Y atentos A todo este poco De situaciones Que nos pueden favorecer O no nos pueden favorecer Como el caso De la doble instancia Pero la doble instancia Pero es la Corte Suprema Quien tiene que Reglamentar La integración De una sala De instrucción Y una sala De juzgamiento Porque Como era única instancia No teníamos Creímos Nosotros Que se nos estaba violando El debido proceso Porque en este país No puede existir Una justicia para uno Y otra justicia para otro Una persona que tiene derecho Hasta tres o cuatro instancias Y una persona Que no tenemos derecho Si no a una sola instancia Entonces creo que eso es Lo que el legislador Quiere corregir Para beneficio Por supuesto De nosotros Porque ya serían Tres golpes No un solo golpe Como el que nos dieron Finalmente Doctor Odigui ¿Cómo avanza De una manera sucinta La campaña De Astrid Sánchez Montendeoca? Pues mire Yo he viajado Con Astrid Con Patrocinio Tratando De construir Una agenda legislativa Viviendo los problemas De las personas Como le gusta Precisamente Al doctor Patrocinio Escucharlos En situ Persona a persona Y hemos Estratado Unas cosas Importantísimas Como es La posibilidad De la creación De una Corporación Autónoma Para el tratamiento Del río Atrato Porque Como por Magdalena Por poner un ejemplo Que se dedique Permanentemente A destapar Las bocas De la navegabilidad De la navegabilidad Que se dedique A recuperar La vida Del riberello Esas son Una de las cosas Que han quedado El tema De las interconexiones De muchos pueblos Del bajo atrato Y del general Del departamento Del Chocó Entonces hemos recogido Una vivencia El problema De la salud Es un tema Fundamental Tenemos que sentarnos Todos los chocuanos Los entendidos En materia de salud A ver como diseñamos Una estrategia Que le sirva El Chocó Porque nosotros somos En ese tema También totalmente Diferentes Enfermedades particulares Lejanías de los habitantes A los sectores Donde puede conseguir Una pastilla De hacer dominofel En fin Tenemos que sentarnos A construir eso Y de allí La idea De que Astrid Tiene que crear Una mesa técnica Para que le ayude A gestionar Una buena Acción legislativa Y yo veo Mucho entusiasmo Sobre todo Cuando ven a patrocinio Porque ha sido Una persona Que se ha dedicado A servirle A la comunidad Yo no diría Que ni el mismo Dime Porque yo era Más bien Un tipo de foro De hablar Del parlamento No él Que es una persona Que le gusta Atender a la gente No le gusta Ni hablar Por los medios Entonces Más del pueblo Exacto Más del pueblo Yo soy más de cocteles Hágame el favor Mario Allá donde se fuese Y más académico Pues un poquito Pero Porque me mantengo informado Y me mantengo muy ligado A gente Como ustedes Que tienen De primera mano Me gusta oír radio Me gusta ver televisión Me gusta todo eso Eso no quiere decir Que el otro no lo haga Y que no lo haga Pero es más apático Es más apático A ese tipo De situaciones De manera tal que La campaña va muy bien Y todos vienen trabajando ¿Y cuántos votos Aspiran ustedes? Nosotros aspiramos A sacar 20 mil En la lista 20 mil votos En la lista 20 mil Con 20 mil Ustedes Según los técnicos Los expertos Se necesitan 20 mil 40 votos Para La lista Tendría que sacar El 11% De la votación Total Es decir Serían por ahí Unos 30 De los 304 mil Votos Que tiene el departamento Según el censo Sería sacar El 11% La lista La lista El 11% Serían Algo así como 34 mil votos De 304 mil Con una lista Se saca 34 mil Está Del otro lado Se saca 20 mil Entonces Los 14 mil Se lo reparten Entre Entre Lorecita Y Bernardo No necesariamente Es que la lista Puede sacar Bernardo 18 19 Que se yo Yo no estoy diciendo Que el resto De los 34 No Es decir Que con 34 mil Está De otro lado La lista Pero la lista Puede sacar más Si Porque Por supuesto Que el trabajo El 24 mil Gana la lista La LUL Si Pero puede sacar más El doctor Bernardo Está haciendo un trabajo Importantísimo Para ganar también Todo Lo mismo La doctora Lorenza Salas Tiene muy buen ambiente Aquí en Quinto Y yo he ido A los Nichos Conservadores Y me he encontrado Con que ella ha ido A San José del Palmar Ha ido al Carmen de Atrato Ha ido a Tadó Entonces ¿Eso significa que no se puede Subestimar a Riva? No, no, no Para nada No se puede subestimar a Riva Para nada Uno en su interioridad Está lleno de optimismo Por el trabajo Que uno ha hecho Pero por supuesto Y sobre todo Mario Que lo hablábamos También aquí Extra micrófono Muy preocupado Por el tema De las posibilidades De fraude tecnológico De fraude ¿Qué está pasando ahí? Está pasando ahí Que hay gente Que dice Que venden paquetes Que compran redes Servicios Que venden ¿Cómo se llama eso? Plataformas Instalan Plataformas ¿Hay alguna lista En el Chocó Haciendo Esas artimañas? Yo no podría señalar Existen los comentarios Y aquí en el Chocó Cuando Piedra Suena Es porque Cuando el río suena La piedra la lleva Y grandes La piedra la lleva Y grandes O se ahoga O se ahoga una orquesta Dicen otros Entonces Usted se imagina Que se ahogue la orquesta Que mejor toca O la orquesta Que mejor trabaja Porque un zángano O un holgazán Le dio Por no trabajar ¿Sí? O una zángana Hay muchas Mujeres también O una zángana Le dé Por comprar Este tipo De avances Tecnológicos Para Entonces yo lo que estoy Es llamando a los periodistas Mario Usted Esto se trata De la pureza Del sufragio Se trata De la voluntad Del elector Primario De ese que Acude a votar Porque le gusta votar Porque hay gente Todavía que le gusta votar Que sale a votar Que se levanta ese día Porque es un deber cívico A ellos no se les puede defraudar Entonces una persona Aburtadilla Por allá Se reúne En cualquier parte Con otra persona Y le dan unos recursos Para que haga eso Entonces hay que llamarle La atención A los organismos De investigación A la fiscalía A la procuraduría A los mismos delegados Que yo ni siquiera He subido por allá Por esa delegación A decirle a ellos Que ojo a visor Ojo a visor Porque Uno que no cree en brujas Pero que Que viene sonando duro El río En brujas No cree uno Pero que las hay Las hay Y aquí le sucedieron Cosas a Ucho Dicen pues Y sucedieron en Bojayá Y eso sería muy feo Que así lo de Bojayá No haya dado los resultados No haya cambiado La configuración Del Congreso Pero eso fue un escándalo ¿Sí me entiendes? Sí Y qué le digo yo Y esos titulares de prensa En los medios De televisión Chocorazo En Bagador Chocorazo En Bojayá Eso es Deligrante Pues para la dignidad Que nos merecemos ¿Qué le pasó a usted Con Melania Valois Melanita? Usted venía trabajando La pasada Elecciones con ella Ahorita pues obviamente Su hermana aspira Y usted está de este lado Pero se presumía Que usted iba a estar ahí Pues Incompatibilidad de carácter De pronto Desinteligencia De ella Y mía Yo propendía O propendo Por la unidad Del partido Ella Creo que Se quiso ir Del partido Entonces Yo no me puedo ir A otro partido Entre otras cosas Mario ¿Hay irreverencia allí? Pues no Si la persona Esto es como una puerta Que gira En todo el sentido Uno se va Y otro llega Y yo lo que le quiero Indiviar es que Yo no me puedo ir Del partido de la O Ni nadie me puede Echar del partido de la O Porque quien lo creó Fui yo Y él hoy presidente De la república Juan Manuel Santos Precisamente En la casa De alguien que volvió Al partido de la U Como es el doctor Ari Mauricio Piñera Ahí en la casa De él En el salón Alba Paz Allí Hicimos eso En el 2005 Yo Este tema político Nos tiene a todos Así Esperando a ver Quién pasa Sí Quién pasa El 11 de marzo Y la gente Ya empezó La cuenta regresiva Ya empezó La cuenta regresiva Y me pregunta Bueno A la lista Del partido de la U ¿Cuál es la lista Que ve Como su mayor amenaza? Bueno Yo estoy compitiendo Con esta lista Ambas Ambas listas Y con quién se ve usted Bueno Respóndame primero Las dos listas Son enemigos Si no Estuvieran compitiendo Tanto la del cambio radical Como la La del partido liberal Y no hay una más fuerte No hay una más fuerte Que la otra Que sea competencia De usted Yo 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 Que usted diga Bueno Nos vemos con esta Allá en la cámara De representantes Para Luchar por los beneficios Del departamento Yo veo Veo que los problemas De Nilton Pese a que Que se metió Pues como una Amiga nuestra En el alto La mujer De un paisano Tuyo De Javier Tuto Yo veo la lista Del amigo Nilton Como que va a salir Yo la veo saliendo Pero Si La veo así Con sinceridad Le cuento Pero la veo con problemas Más adelante Hacia futuro Yo si la veo ¿Hay silla vacía? Depende de la estancia Donde se produzca Si antes o después De posicionarse Porque yo le voy a contar Una cosa Yo viví La experiencia De De la corte Y la corte No perdona Y hoy Si que menos Lo que tienen que Reivindicarse Porque aquí el problema Del cartel De la toga Ellos al que vean Por ahí mal puesto Se lo llevan Entonces Está dedicada la cosa Usted Usted me Me insta A hacer un análisis Aquí Que lo hagamos juntos Si Nilton Córdoba Mayoma Gana Pero él renuncia Antes de No pasa nada Si Y es Si él gana En la lista No se configura La silla vacía Porque no se ha posesionado Cuando uno O sea Sin posesionarse Dice no Yo no voy Me quito Y le doy el paso No se configura El fenómeno De la silla vacía De la silla vacía Porque no se ha posesionado Como tal Pero si él se la huele ¿Cierto? Y se quita De ahí Puede ser Pero si gana Y se posesiona Y le viene Pero también depende Del delito Que se le impute Porque hay unos delitos Que no Le cabe la silla vacía Y hay otros que sí Depende del tipo penal Que se le impute Depende De la condena Igualmente Porque Él tiene Según leía yo Por ahí Cosas que no me gustan Cuando uno va a denunciar A alguien Se le tiene que hacerlo Con su puño Y letra Con su firma Identificándose Y esas vainas De los anónimos No son para estas épocas De apertura democrática De acuerdos con la guerrilla De acuerdos con los paramilitares Uno tiene que ser más Decente Yo por ahí veía Una Una carta abierta De unos abogados Hablando de la dictación Convocando a A Nilton A que renunciara Yo digo Como lo pueden hacer ¿Sí? Bajo los argumentos De ellos Pero con la Con nombre propio O sea de poner ahí Que organización De abogados Yo soy abogado Litigante ¿Sí? Y yo no me siento Representado Representado Con una firma Anónima Que lo hagan Puede que tengan motivos Tengan razones Tengan argumentos Pero eso hay que hacerlo De frente Y al caído No se le puede caer Tampoco Yo pensaría eso Yo creo Que soy una persona Muy equilibrada En ese sentido Y me parece Que la gente Tiene que pararle Un poquito a eso Ya él se decidió Poner en riesgo O no A la representación Chocuana Eso es De él Entonces Pero lo que si no me gusta Es eso Si me entiende La gente cuando va a hacer Los cuestionamientos Tiene que hacerlo De frente Como yo lo hago siempre Cuésteme lo que me cueste Porque es mi criterio Es mi manera de ser Es lo que llevo En mi conciencia Hoy el Sánchez Montes de Oca Es parlamentario Estuvo en cautiverio A manos del ELN Usted ha anunciado un libro ¿Cuándo sale su libro? Dos libros ¿Dos libros? Mónica Y Las vivencias del cuarto mundo ¿Y Mónica por qué? Mónica es una guerrillera ¿Y qué le hizo Mónica? ¿La recuerda mucho? Mónica Convivió Con el grupo de carceleros Y es una historia Llena de realidad Y de ficción Porque ella fue Violada por sus padres En uno de tantos villorrios Del río San Juan Fue a dar a Venezuela Negra Negra Y el Trajín La situación económica De Venezuela La hizo volver Y Meterse En la guerrillera Y entonces yo A partir de los relatos De ella De Simona La jefe De los carceleros Construyó Esa historia En la que el papá Era uno de los comerciantes Importantes De ese Muere De pena moral De Alcoholizado Embichado Podríamos decir Y mucha gente Decía que era Algo hecho Como se dice En ese momento De la historia Ahí se desarrolla La trama Y Y las vivencias Que es Todo el relato Las conversaciones Con los guerrilleros Las visitas De Uriel El Comandante Lo que había De los Proceñales Del diálogo Con el ELN Todas esas cosas De lo que hacían Mis hermanas Y nosotros Para liberar A Patrocinio Y lo que Vivían ellas acá Lo que yo vivía Por dentro Y lo que Ellas vivían En el entonces En el entretanto Acá Más o menos Eso Pero hay un receso Por esto De la La política Uno tiene que Dedicarse El tiempo completo Yo no sé Por qué Es decir Muy poco De escritores Con todas Las cualidades Que tenemos Los chocanos Porque es que No tenemos Plática Para encerrarme Y dedicarnos A escribir Eso es Importante Tener Tranquilidad Pase Espiritual Y mental Y tener El centro campo Habilitado Para ellos Porque si no hay comida Si no hay comida No hay nada No produce No produce nada Oye Sánchez Montes de Oca Mario Gracias por darle Por estar aquí Estaremos comunicando Los principios Claro que sí Y Vuelva cuando Estén los resultados Porque usted aquí No se ha hecho una No Pero ahí lo taché yo Ya lo tachó Para que yo Ahí lo taché Lo taché ahí Para que yo no vea el análisis Pero siempre hablaba De individualidades Y no de listas Que lista sale Que lista Pero aquí lo voy a dejar Para que Para que el mismo análisis Lo haga cuando vuelva Y pase el 11 de marzo Estoy casi que seguro Que sí Porque he recorrido Todo el departamento Del Chocano Muchas gracias Bueno Que estén muy bien Chao Chao Chao